¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Escucha mi amigo! ¡Hoy es día de tu santo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para el Perú y el extranjero! ¡Que cumpleaños! ¡Salud, salud! ¿Y ahora es cuando? ¡Caio López, el engreído! ¡Para todos mis amigos en el Perú y el mundo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Un deseo sincero! Por tu día vengo a bendicarte estos versos con cariño Porque siempre estás dentro de mi alma Eres mi mejor amigo Por tu día vengo a bendicarte estos versos con cariño Porque siempre estás dentro de mi alma Eres mi mejor amigo ¡Azalas! 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 Que Dios te bendiga en la senda de tu vida y la luz del cielo te ilumine en la penumbra. Que Dios te bendiga en la senda de tu vida y la luz del cielo te ilumine en la penumbra. Aquí estamos para saludarte, demostrando un sentimiento ahora siempre que me encontré en vida. Salud por tus buenos años, aquí estamos para saludarte. Demostrando un sentimiento ahora y siempre que me encontré en vida. Salud por tus buenos años. Salud por tus buenos años, Lucho Gómez, siempre por Sparma. Pero no te pongas triste, te arma el tiempo, buena cara. Es tu fiesta, es tu día, brindemos con alegría. Pero no te pongas triste, te arma el tiempo, buena cara. Es tu fiesta, es tu día, brindemos con alegría. Salud, salud, por tu día. Así canta Cayo López, no sufras. Chau. Salud, salud. Salud, salud. La Lenña, mestru.